Elí llevó al hombre misterioso a su casa. Ese hombre era enviado de Dios. Le dijo a Elí que traía un mensaje de Dios. Dijo, así dice el Señor, ¿acaso no me manifesté en la casa de tu padre cuando los israelitas aún estaban en Egipto en casa del faraón? Yo te elegí frente a todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, para quemar mi incienso, para usar la escola sacerdotal delante de mí y sin ensuciarla. ¿Por qué tratas con desprecio mis sacrificios y ofrendas que ordené que se hicieran en mi morada? ¿Por qué a tus hijos honras más que a mí, para que tú y ellos te engorden con las mejores partes de todas las ofrendas de mi pueblo, de Israel? Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, yo prometí que tu casa y la casa de tu padre seguirían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor dice, lejos de mí tal cosa, porque honraré a aquellos que me honran, pero despreciaré a quienes me desprecian. He aquí vienen días que acabaré con tu poder y el de la casa de tu padre para que nadie de tu casa llegue a la vejez. Y tú verás la aflicción de la morada de Dios juntamente con el bien que le haré a Israel. Pero nadie de tu casa llegará a la vejez. Sin embargo, el hombre de tu linaje que no se ha apartado de mi altar será salvado sólo para consumirle los ojos y entristecer el alma. Lo que ha de acontecer con tus dos hijos, Ophni y Phineas, será señal para ti. Ambos morirán el mismo día. Malaquías encontró a Samila en el suelo y le preguntó lo que sucedía. Ella le pidió que le ayudara, pero que no se acercara. Le pidió que llamara a su madre. Ada llegó y Malaquías se retiró para que pudieran hablar a solas. Samila le contó a su madre lo que Phineas le hizo. Elí estaba abrumado por la visita del siervo de Dios y pensaba en lo último que le dijo, lo cual era Entonces yo levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a mi corazón y mi alma, y le edificaré una casa estable, y él andará delante de mí ungido para siempre. Y todo aquel que reste de tu casa irá a inclinarse delante de él para obtener una moneda de plata y un bocado de pan. Pensaba Elí en todas esas cosas y estaba afligido. Ana le preguntó a su marido sobre qué haría. El Tana dijo que después de lo que sucedió ese día, Jeodás y Elí no volverían, pero ellos continuarían yendo. Dijo que no dejará de ser fiel a Dios por causa de la infidelidad de otros y que Dios no dejaría esa situación así. Él haría justicia. Ada le contó a Malaquías lo que sucedió. Él estaba furioso y le aconsejó decirle al juez Elí lo que pasó. Ella no quería ya que sería la palabra de su hija contra la del hijo de Elí. Malaquías dijo que las acompañaría para apoyarlas. Contaría el estado en que encontró a Samuel y Elí les creería. Una niña llamada Eloá se acercó a Samuel y le hizo preguntas sobre él y el tabernáculo. Samuel le explicó que Dios habita en el arco de la alianza, entre otras cosas. Eloá se ofreció a ayudarle a ordenar los pergaminos y desde allí comenzó su amistad. Al día siguiente, Ana y Elcana fueron a despedirse de Samuel para volver a su tierra. Elcana le dijo a Samuel que no olvidara la plática que tuvieron. Le dijo que siga solamente a Dios y que se aferre a sus mandamientos. Micael llegó a la casa de Malaquías. Samila y su madre se encontraban allí. Samila dijo que no quería verlo. Malaquías se ofreció a ir a hablar con él y Samila le dijo que no le contara lo que había sucedido. Malaquías le dijo a Micael que Samila no se encontraba bien y que volviera en la noche. Micael insistía en hablar con ella. Ada salió y le dijo que su hija se va a casar con el sacerdote Phineas y por eso ella no quiere hablar con él. Micael insistía en hablar con ella y gritaba su nombre. Malaquías intentaba calmarlo. Micael dijo que ha trabajado por años para poder tener recursos suficientes para sustentar una familia, que viajó hasta allí y que ella no quiere salir a hablar con él. Malaquías lo convenció de irse a descansar. Le dijo que volviera hasta en la noche y hasta entonces le explicaría la situación. Más tarde Ada, su hija y Malaquías fueron a la casa de Eli para contarle lo que Phineas le hizo a Samila. Phineas le pidió a Ofni que le ayudara. Eli le preguntó a Ada sobre qué quería hablar con él. Ada le dijo que su hijo Phineas abusó de su hija. Eli respondió que su hijo jamás haría eso. Le preguntó que por qué él haría una cosa como esa. Ada respondió que porque ella lo rechazó. Eli dijo que no hablaría más de eso hasta que su hijo estuviera presente. Ofni regañó a Phineas por lo que hizo. Malaquías llegó y le avisó que su padre lo mandaba a llamar. Ofni le dijo que actuara naturalmente y que intentaría reparar su estupidez. Eli le preguntó a Phineas si de lo que lo acusaban era verdad. Phineas fingió no saber nada. Malaquías dijo que él abusó de Samila y Phineas lo negó todo. Ella volvió a contar frente a todos cómo sucedieron las cosas. Phineas se hizo el indignado y dijo a su padre que jamás la tocaría. Eli le preguntó a su hijo que entonces por qué ella lo acusaba. Phineas respondió que porque él la rechazó y con eso forzaría el matrimonio entre ellos. Samila dijo que eso era mentira. Ofni se metió a la plática y le preguntó que cuándo sucedió el supuesto ataque. Samila respondió ayer por la mañana. Ofni dijo a su padre que su hermano y él estuvieron trabajando juntos todo el día desde la mañana y que en ningún momento se separaron. Ofni dijo que después de todo lo que su padre hizo por ellas él esperaba más. Dijo que su padre les permitió quedarse allí en el tabernáculo cuando ya no tenían ninguna utilidad al servicio de Dios y así es como le retribuyen. Eli le pidió a sus hijos salir de la casa. Ada le pidió a Eli que les creyera, que ellas decían la verdad. Eli les dijo a ellas que estaba muy decepcionado, que le pagan con mentiras y traición. Les pidió tomar sus cosas y que se fueran de inmediato. Malaquías le dijo que juntaran sus cosas y que las esperaba en su casa. Luego se dirigió a Eli y le dijo que esperaba más de él. Cuando Samila y Ada llegaron a casa de Malaquías, Micael se encontraba allí. Ada le dijo a su hija que platicara con él. Luego Samila le preguntó a Malaquías si le había contado todo y él dijo que Micael necesitaba saberlo. Micael le dijo a Samila que la ama y se quiere casar con ella. Ella respondió que es imposible que todavía quiera eso. Él le dijo que lo dejara cuidarla. Dijo que no desistiría y la convenció de que quería hacerlo por amor y no por lástima como ella pensaba. Ella aceptó casarse con él e irse de allí con él y su mamá. Al día siguiente Malaquías y Samuel se despidieron de ellos y los vieron partir. Luego Malaquías fue a la casa de Eli y le dijo, ¿sabe lo que es más difícil para mí? Que les asegure que serían amparadas, que usted les creería. Estaba seguro de que usted sería imparcial y haría justicia. Siempre lo vi como un representante del carácter, de la voluntad de Dios. Ahora tengo mis dudas. ¿Será que Dios actuaría así? Eli le pidió que tuviera más respeto por él. Malaquías dijo, es lo que siempre tuve. Aprendí tanto con usted. Todo lo que sé sobre el arca de la alianza, el tabernáculo, los mandamientos de Dios, fue usted quien me los enseñó. Nunca presté oído a los rumores. Nunca creí en lo que los demás decían, hasta que me robaron aquí en el tabernáculo. Entonces pensé, es porque el juez Eli no sabe. ¿Pero será así? Usted fue como un padre para mí. Ahora, lejos de mí tener un padre como usted. Samuel estaba en la casa y tenía en las manos un plato. Phineas se lo tiró y le dijo que lo recogiera. Después pateó el plato. Samuel preguntó que por qué le hacían eso. Ophine lo agarró de su ropa y le dijo, porque podemos. Luego le dijeron que ni siquiera es levita, que no tiene derecho de estar allí. Ophine le dijo que no porque su madre no lo quiso, ellos estaban obligados a soportarlo allí. Dijo que su padre puede quererlo mucho, pero en poco tiempo morirá. Y cuando eso suceda, ellos lo echarán de allí. Dijo que no tiene futuro, no tiene casa, no tiene nada. También le dijo que nunca sería alguien y que ni se atreviera a ir a llorarle a su padre, porque satisfacería el deseo que tiene de darle una paliza. Luego lo empujaron y dijeron que saliera de sus vistas. Samuel le preguntó a Eli si necesitaba alguna cosa. Eli dijo que no y lo mandó a descansar. Samuel se acostó y se escuchó una voz que lo llamaba. Él se levantó y fue al cuarto de Eli, ya que creía que fue él quien lo llamó. Eli le dijo que no lo llamó y que volviera a acostarse. Samuel escuchó la voz llamarlo por su nombre nuevamente y volvió al cuarto de Eli. Eli volvió a decirle que no lo llamó y le dijo, quédate tranquilo hijo, ve a dormir. Volvió Samuel a su cuarto. Por tercera vez se escuchó, Samuel. Inmediatamente después, él se levantó y fue con Eli y le dijo que él lo estaba llamando. ¿Qué necesitaba? Eli le pidió que se sentara junto a él y dijo, presta mucha atención. Yo creo que es Dios quien te está llamando. Entonces harás lo siguiente. Vuelve a dormir y si él llama nuevamente, tú responderás así. Habla, señor, que tu siervo te oye. Samuel obedeció y fue a acostarse. Entonces escuchó, Samuel, Samuel. Y Samuel repitió las palabras que le dijo Eli.